¡Me hace morir! ¡Uy! ¡Ven aquí! ¡Aaah! ¡Vamos, gente! ¡Aaah! ¡Ven aquí! ¡Tiempo! ¡Ey! ¡La sensación de niños en su mano se va para afuera! ¡Tiene la sensación de niños en su mano se va para afuera! ¡Ven aquí! ¡Tro! ¡Tiempo! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Tres! ¡Oce! ¡Dose! ¡Trece! ¡Torce! ¡Quince! ¡Seis! ¡Siete! ¡Siete! ¡V ¡Siete! ¡V o no! ¡V o no! ¡V o no! ¡V o no! ¡Dos! ¡Era! ¡La próxima! ¡Majadería los atos! ¡A los tres! 6, 7, no te vas a pasar por acá tú, 9, 9, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 27, 28, 29, 40, 31, 32, 33, 4, 5, 6, 27, 28, 29, 50, 1, 2, 3, más, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 32, 39, 40, 21, 22, 23, 24, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46, 47, 48, 49, 50, 40, 41, 42, 42, 42, 43, 43, 44, 45, 46, 46, 47, 48, 45, 46, 48, 45, 46, 48, 45, 46, 48, 45, 46, 48, 45, 47, 48, 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 49, 48, 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 48 pero si quieres poner, si quieres poner, si no os puedes poner, no vas a pelear yo quiero poner pasa el primero, vamos romper pasa el primero con el march ya, primero pelea bien conmigo luego si no peleas bien conmigo, no vas a pelear con nadie probablemente no madrelanda conmigo, no se tiempo no, no, si no peleas bien conmigo no vas a pelear con sus hermanos olvídate, 3 4, quiero que no hagas el golpe no hagas un golpe de boca 5 pelea bien, si no peleas bien no vas a pelear con el ataque, 7 quiero ver si ya se necesita pelear 8, 9 así vamos, vamos 10, 11 12 13 12 15 6 17 18 19 20 21 eso loco por fin 22 3 4 5 6 7 28 9 30 31 31 32 33 34 35 36 37 37 48 38 39 40 41 42 42 eso por fin 43 44 35 36 37 42 45 38 42 40 42 40 42 41 45 45 45 47 45 45 45 46 68, 69, 60, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 70, 10, 8, 7, 6, 5, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 5, 6, 6, 7, 9, 9, 9, 7, 10, 10, 11, 11, 11, ¡Yo! ¡Ya! ¿Por qué? ¡Pablo! ¡Ya vamos! ¡Ahí vamos! ¡Poco a poco! ¡Gracias Duero! ¡Ahí estamos! ¡Ey! ¿Quién va? ¡Yo! ¡Yo! ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¡Ahí! ¡No! ¡Yo por lo que burns más! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Bueno vamos a hacer aquí una mini pausa Y vamos a la siguiente pelea Les pido que vayan al siguiente canal